¡Suscríbete al canal! La pelota por costado izquierdo, Rodrigo la adelantó con lo justo y después hay falta de un ataque sobre Quinteros. La pelota dominada, se viene Brasil al ataque y la malo por Rafinha. Para levantar el centro que va llegando al área, el golpe de cabeza. El córner de Ney, Richarlison con el golpe de cabeza. Rodrigo sobre el vértice, Neymar de primera, Rodrigo el paso hacia atrás, pide en mano, ¡Pinal! Para Brasil. Ney, ota, Jovizcarra, se queda con la pelota el arquero boliviano. Un remate desperdiciado por... El córner, rápido para sorprender el centro, termina siendo levantando Renan Lodi. El envío salto, la pelota va quedando para Richarlison y con lo justo Quinteros. Otra vez la pelota hacia el tiro libre de... No se va al peligro, Rodrigo, la pelota de Ney y Franchina en ataque. Y claro, Bolivia pide en tarjeta. ...de Moreno Martins, hubo rechazo primero por Renan Lodi, vendrá la respuesta que... ...Fernández quedó dentro del área Rafinha y el arquero remota... ...Rodrigo, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Richarlison espera, puede entrar, le quedó para NAL. Saque desde el arco para Vizcarra. No está del todo. ¡Uy! Mirá vos, Marquinhos. Ederson al córner. Tiro libre de esquina, qué sufrimiento esta acción. Derecho, se viene otra vez Rafinha, se va acercando para entrar al arco. Vizcarra. Bolivia, buena recuperación primero de Rodrigo, empieza a correr Renan Lodi. Rodrigo para encarar, se abrió. Rodrigo levanta al centro. Rodrigo, Rafinha levanta al centro a Richarlison. ¡El arquero brillante, extraordinario! Fatalo de Vizcarra. ¡Memorable! Acción para... ...para Rafinha dentro del área, termina vagando para entrar. ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Apaga bárbaro! ¡Uy! ¡Se fue lejos! El pase de Neymar, monumental, la bajó Rafinha. Lo perdió Richarlison. Acompañamiento de Renan Lodi. Se viene con todo Brasil. ¡Rodrigo! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Brasil. Tavo pelota adentro, la mete hacia adentro. Rafinha aquí, son ahí. ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Avanza, dominando hacia el área. ¡Aprigol! ¡GOOOOOOOL! ¡De Bolivia! Ando por el costado derecho, ya está dentro del área. El pase para la definición de primera. ¡GOOOOOOOL! ¡Gol!